Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es la energía hidroeléctrica La energía hidroeléctrica es una de las formas más antiguas y ampliamente utilizadas de energía renovable en todo el mundo Es una forma limpia y sostenible de producir energía, utilizando la fuerza del agua en movimiento para generar electricidad Desde pequeñas centrales hidroeléctricas en áreas rurales hasta grandes presas hidroeléctricas en zonas urbanas La energía hidroeléctrica es una fuente importante de energía en todo el mundo Definición de energía hidroeléctrica La energía hidroeléctrica es una forma de energía renovable que se genera a partir de la energía cinética y el potencial del agua en movimiento La energía hidroeléctrica se obtiene mediante la construcción de presas y represas en ríos y corrientes, lo que crea un embalse de agua Cuando se necesita electricidad, se libera agua de la presa o represa y fluye a través de una tubería hacia una turbina que convierte la energía hidráulica del agua en energía mecánica La turbina hace girar un generador que convierte la energía mecánica en energía eléctrica que se puede transmitir a través de líneas de transmisión de energía La energía hidroeléctrica es una de las formas más efectivas y rentables de producir energía renovable a gran escala y se utiliza en todo el mundo como una fuente importante de energía eléctrica ¿Qué importancia tiene la energía hidroeléctrica? La energía hidroeléctrica tiene una gran importancia en el panorama energético mundial por varias razones Es una fuente de energía renovable, ya que a diferencia de los combustibles fósiles, que son finitos y no renovables el agua es una fuente renovable de energía Esto significa que la energía hidroeléctrica puede generar electricidad de manera sostenible a largo plazo No produce emisiones de gases de efecto invernadero, lo que la convierte en una forma de energía limpia Además, las centrales hidroeléctricas no emiten contaminantes atmosféricos dañinos como el dióxido de azufre o el mercurio Es una energía estable porque puede generar electricidad de manera constante y predecible Esto es importante para mantener un suministro constante de energía eléctrica en la red La construcción de una central hidroeléctrica puede ser costosa, pero una vez que está en funcionamiento La energía hidroeléctrica es una de las formas más económicas de producir electricidad a gran escala ¿La energía hidroeléctrica es una fuente de energía limpia? Sí, la energía hidroeléctrica es una considerada fuente de energía limpia, ya que no produce emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático A diferencia de las centrales térmicas que queman combustibles fósiles Las centrales hidroeléctricas no emiten dióxido de carbono ni otros gases contaminantes lo que las convierte en una fuente de energía de bajas emisiones Además, la construcción de una central hidroeléctrica puede requerir la alteración del medio ambiente y la reubicación de comunidades cercanas al embalse Pero una vez construida, la operación de una central hidroeléctrica no produce residuos tóxicos o contaminantes como es el caso de las centrales térmicas o nucleares ¿Cómo funciona la energía hidroeléctrica? La energía hidroeléctrica se genera a partir de la energía cinética y potencial del agua en movimiento Para producir energía hidroeléctrica se construye una central en un río o corriente de agua La central hidroeléctrica consta de tres componentes principales La presa, la tubería y la turbina Presa La presa se construye en el río para crear un embalse de agua Cuando se necesita generar electricidad se abre una compuerta de la empresa y se permite que el agua fluya hacia la tubería Tubería El agua fluye a través de una tubería que se conecta a la base de la presa y se dirige hacia la turbina Las tuberías se diseñan para canalizar el agua con la máxima eficiencia y velocidad posible lo que aumenta la energía hidráulica disponible Turbina La turbina es un dispositivo que se encuentra en el extremo de la tubería y convierte la energía hidráulica en energía mecánica al seguir a la turbina que está conectada a un generador eléctrico que convierte la energía mecánica en energía eléctrica La cantidad de energía eléctrica generada depende de la velocidad del agua y el tamaño de la turbina Si el video te sirvió de ayuda déjanos un fuerte like Además si tienes otro tema interesante para traer a este canal déjalo saber en la caja de comentarios Adiós